Ya va más de una luna, yeah Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y bueno, a mí ya me pusiste los pelos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal, pero qué bueno, con relación, yeah En ti me puse a pensar Y ya sabía que no te lo comías más Sé que te sientes igual y extrañas Como siempre en un plazo Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal, pero qué bueno, con relación, yeah En ti me puse a pensar Y ya sabía que no es cuando comías más Sé que te sientes igual y extrañas Te livelyas de loco mis canciones Te ponías que vio, orientando a posiciones A la que me teléfone Se vuelve loco cuando hace que tú me disones Tú dile que a mí me acordé No es culpa mía Cateando, cedando por lo del otro día Si te la hayan cuento y como se suponía Por que me se mueva en todas las cajas Y yo ya no duermo de mucho en el pelo Si tú me das una pista como vuelo Por mí yo caliente tu hielo Por mí yo que se lo lo espero Me entiendo poniendo que lo que hacía Me entiendo como por todo eso se olvida Y yo estoy detrás de ti como policía Yo estoy petita y voy a morir Me pasaste a lo menos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal pero aunque bueno No me lo siento como tú, yeah En ti me puse a levantar En toda esa bellaquera Estudio con mi vestido Sé que te sientes igual Y extrañas con yo Te pago en el negocio socio Me está rompiendo Rompiendo abajo Ya, 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 ya Como si Más, ya, 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 ya Para mí yo no pienso Si tú me estás rompiendo Que nos Que... Que... Gracias.